Te has encontrado en el medio de un proyecto sin terminar, con la presión de que trabajas desde la casa y la responsabilidad de cuidar tus hijos. No eres la única. El manejo de tiempo se convierte en un desafío cuando intentas equilibrar todas estas tareas. Pero tengo buenas noticias para ti. Hay formas de hacerlo más fácil y quiero compartir contigo esas formas. Bien, lo primero que necesitamos entender es el desafío aquí. El desafío es el manejo del tiempo. Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video donde voy a estar compartiendo contigo cómo manejar el tiempo y completar proyectos cuando trabajamos desde el hogar y tenemos hijos. Hola, hola. Mi nombre es Lisanda Ramos y ayudo a empresarias como tú a crear sistemas, procesos y automatizaciones para poder conseguir un equilibrio entre su vida y su negocio. Si tú estás aquí hoy y es la primera vez, te invito a que te suscribas al canal dándole a ese botoncito que dice suscribirse y por supuesto activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. También quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad gratis de Telegram donde puedes compartir conmigo tu experiencia y yo puedo apoyarte un poco con todo esto de cómo tener un equilibrio entre tu hogar y tu negocio. Estás viendo el video 2 de la serie Volvamos a lo Básico, lo cual te va a ayudar a ti entender estos conceptos que realmente son los puntos importantes para que podamos nosotras conseguir ese equilibrio entre nuestro hogar y nuestro negocio. En el video anterior te hablo de cómo poder conseguir el equilibrio de sentirte bien con tu responsabilidad de ser madre y a la misma vez tus tareas del diario, del hogar y tu negocio. Así que si no lo has visto aún, pues te invito a que cuando termines este video vayas a ver el video 1 para que de esta forma puedas entender todo el concepto. Bien, y vamos a comenzar. Lo primero que debemos de conocer o entender qué significa manejo del tiempo, que ya tienes que haberlo escuchado en muchas ocasiones y básicamente es la habilidad de planificar y controlar el tiempo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, la verdad es que todas tenemos el mismo tiempo, todas vivimos en el mismo lugar, ¿sabes? Estamos en la tierra y la verdad es que vamos a ver que algunas personas sienten que el tiempo les da y otras no les da. No existe nada perfecto, sino que nosotros vamos creando a nuestra manera. Lo importante es que te conozcas y busques la forma de cómo crear un sistema que funcione para ti, donde tú tienes control del tiempo y no el tiempo en ti. Y vamos a reconocer entonces ahora nuestros recursos. Todos, todos tenemos 24 horas al día, ¿ok? Así que quiere decir que todos contamos con la misma cantidad de tiempo. Pero, ¿por qué unas personas pueden terminar sus proyectos y otros no? Bueno, todo esto depende de cómo nosotros gestionamos esas horas, en qué las dedicamos y cómo nos movemos en ellas. Así que voy a decirte tres técnicas en las cuales puedes optimizar tu tiempo. Número uno, la técnica número uno, priorización. Clasifica tus tareas por importantes y urgentes. Este es el primer paso a entender que necesitas más tu atención y que puedes esperar. Es importante saber qué es, qué necesita tu atención, qué se supone que tú hagas y qué cosas tú dices, eso no es necesario que lo haga ahora. Y tienes que identificarlo. Esto nadie te lo va a decir. Solamente tú eres la única persona que puedes identificar tus tareas, tu día a día, tu chudu, todo lo que te salga. Que realmente todo eso que tienes, debes hacer, es para ahora o que puedes esperar. La técnica número dos es la planificación. Tienes que programar tus tareas y actividades y tener un plan. Irnos por ahí a ver qué podemos hacer en el día. Eso no te va a funcionar. Pero si tú te sientas y tú planificas en la semana, ¿cómo va a ser tu día? ¿Qué tiempos esperas poder concentrarte para poder trabajar en esos proyectos que no has terminado? Eso te va a ayudar a ti a poder ver que las cosas se terminen. Además que esto te ayuda a reducir la posibilidad de distracciones y procrastinación. Y la tercera técnica es delegación. Por supuesto, tenemos que aprender a delegar. No tenemos más que dos manos. Y debemos de ser claras y sinceras con nosotras qué podemos tomar aquí, ¿ok? No tienes que hacerlo todo tú y menos sola. Si tienes alguna tarea que la puedes delegar a otra persona, delega. Ejemplo, en el hogar hay muchas tareas que tú no tienes que ser la persona principal en hacerlas. Si tienes hijos, tienes pareja, podemos dividir un par de esas tareas y decirle a la otra persona que también te apoye. Y algo que yo hago, y si tú no me escuchas anteriormente, es que también nosotros no aprovechamos las cosas que están a nuestro alrededor y que están ahí para ayudarnos, ¿ok? Una cosa que yo delego es la compra de la comida. ¿Cómo la delego? Pues yo delego a que me la traigan a mi hogar. Yo la hago en una app, en un mix móvil, y me llega un día y una hora específica en mi hogar para yo simplemente acomodarle listo. No te imaginas todo lo que me ahorro ahí. Ahorro tiempo. Me mantengo en un budget. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las tiendas, por más que tú digas, yo voy a gastar tanto. Hay tantas, tantas cosas atractivas alrededor tuyo que siempre se echa algo en el carrito que no estaba en tu lista. Para evitar eso, lo hago de esta forma. Puede ser que te lo traigan a tu hogar o puede ser que tú vas y lo recoges. Pero como quiera estás aprovechando el tiempo en vez de estar tanto tiempo dentro de la tienda haciendo la compra. Entonces, de cierta forma estoy delegando porque otra persona está haciendo la compra por mí y yo simplemente lo tengo que acomodar. Ese tiempo que me iba a tomar a mí hacer la compra, ahora lo dedico en terminar un proyecto. Y bueno, y vamos a ser súper sincera. Ahora, esto es un desafío. Y el desafío más grande es conseguir ese equilibrio entre tu hogar, especialmente si tienes niños y dependiendo las edades. Es un reto que se multiplica. Que cuando además de trabajar desde la casa, además de que tienes todas las tareas del hogar también, también tenemos niños. Pero por eso, no voy a dejarlo ahí. Te voy a dar unas estrategias que te pueden apoyar y que podrías implementar para ayudarte a conseguir ese equilibrio entre el hogar y tus hijos. Es bien importante que crees un horario, un espacio de trabajo. Si sigues este canal ya de tiempo, sabrás que hago y trabajo lo que se conoce un sistema híbrido donde utilizas un planificador de papel y una agenda digital. Pues en mi planificador de papel puedes ver que estos cuadros que son color orange es el tiempo que tengo determinado para trabajar. ¿Qué quiere decir? Aquí yo no lavo ropa, aquí yo no cocino, aquí yo no limpio el hogar, aquí ya tengo unas actividades para que mi niña se entretenga. Y yo poder concentrarme un poquito más en lo que serían esas tareas de mi negocio. Y poder terminar esos proyectos que he empezado. Pero si yo no tengo un espacio o un momento específico, ¿qué va a ocurrir? Que estaría jugando durante el día a ver cuándo puedo sentarme a trabajar en un proyecto. Y puede pasar el día entero, se terminó el día y nunca lo pude hacer. Así que planificar con tiempo y determinar un espacio, un horario específico para eso. Yo no digo que voy a estar trabajando específicamente a las 4 horas. Voy a tener interrupciones, claro que sí, tengo una niña. Pero por lo menos en mi mente yo sé que desconecto lo que es el hogar y entro a mi espacio de trabajo. Y una vez que ya se termine mi espacio o mi tiempo de trabajo, desconecto del negocio y comienzo con el sombrero de mamá y casa otra vez. La otra estrategia es que incluyas a tus hijos, por supuesto, en las rutinas. Tenemos que enseñarles a hacer rutinas y ellos deben ser parte de esas mismas rutinas. Por supuesto, dependiendo de su edad, lo vamos haciendo de una forma mucho más simple hasta que van creciendo. Pero es importante que ellos aprendan también cómo ayudarte. Ejemplo, mi niña chiquita, apenas tiene 3 añitos. Ella sabe que si mamá está reunida, mamá necesita un poco de tiempo en silencio. O sea, ella empieza a hacer alguna tarea donde ella se pueda distraer y no necesitar tanto el hablar con mamá. No te voy a decir que sea perfecto. Claro que después de dos horas yo hablando con alguien y ella va a decir, quiero, hello, mami, estoy aquí. Es una niña, ¿no? Es normal. Pero sí me apoya. Otra cosa es que los juguetes. O sea, ella sabe, tan pequeña que debe recoger su cuarto. Que debe recoger los juguetes cuando juega con ellos fuera de un lugar. Y colocarlos en una canastita para así moverlos a su cuarto. Yo le doy una rutina y un método. Le doy una forma que sea más simple para ella. Como dándole a la canasta, échalos todos allí y los puede llevar. Eso ayuda a que el niño se sienta cómodo en su responsabilidad de ayudarte a mantener el hogar limpio o recogido. Igualmente dependiendo de las edades, pero ya cuando son más grandes, ejemplo, mi hijo mayor, ya él pasa la máquina del patio, él es el que bota la basura. Pero es porque ella es mucho más grande y puede tener esa responsabilidad. La otra niña tiene su cuarto y también el baño de visita y el baño que ellos utilizan. Y ese es el mismo baño. Y su responsabilidad es que ese baño esté limpio. Entonces ella ya sabe dónde están las cosas, le tengo todo. Para que ella simplemente todos los días hagan una rutina de mantenimiento. Ella no va a limpiar profundamente. Ella lo que hace es manteniendo el baño recogido y limpio. Su responsabilidad es limpiar el lavamanos, que siempre esté limpio, y que haya siempre papel de toilet para que si llega a una visita lo pueda utilizar y que el toilet esté cerrado y esté bajado. Eso es todo. Con que se vea eso y que esté limpio, que no haya nada allí, ropa ni nada fuera de sitio, está todo bien. Ya mamá se encarga de cuando hace las limpiezas profundas, pues limpio el baño profundamente. Pero me ayuda a mantener las áreas limpias. Y eso es importante. Buscar la forma de cómo dar pequeñas tareas que te puedan apoyar. Y ahora vamos al final de este video, que es cómo completar esos proyectos que están sin terminar. Aquí voy con algunas tácticas. La número uno. Divide y vencerás. Sí, yo he aprendido que dividir un proyecto en tareas más pequeñas es más manejable. No es lo mismo tuve ese proyecto tan grande, que decir, en esta semana, el lunes voy a hacer una parte, el martes voy a hacer una parte, el miércoles otra, jueves otra y el viernes el final, cuando viene a ver terminaste el proyecto. Mejor es hacerlo por partes y poder verlo terminado, que intentar hacerlo todo en un solo momento y nunca terminar. Número dos. Usa la técnica Pomodoro. Esta técnica te ayuda a concentrarte por un tiempo específico y a salir también de eso. Sabes que trabajo mucho lo que son los bloques de tiempo. Y esto te ayuda también a trabajar los bloques de tiempo específico que dedicas a algo que estás haciendo. Esta técnica consiste en dedicar 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Eso te ayuda a que estés consistente, enfocada en hacer eso que estás haciendo y no te salga. No te vayas, no abras otras tabs, no hagas otra cosa. Te quedas haciendo esa tarea y una vez que pasen los 25 minutos, sueltas. Te tomas 5 minutos, ya sea tomar agua, te levantas y descansas y vuelves nuevamente. Por supuesto, la técnica como tal, pues tiene también otros bloques como lo vas trabajando, pero la idea es que te concentres y puedas terminar lo que estás haciendo. Puedes experimentarlo a ver si te funciona. Y la táctica número 3, celebra tus victorias. No importa qué tan pequeñas sean, celebrar te va a ayudar a ti siempre a seguir hacia adelante. Por más pequeño que seas, celébralo, porque es un cambio, es un logro. Has logrado algo y eso te va a ayudar a sentirte feliz para continuar. Recuerda, el equilibrio es la clave, pero cada día tienes una oportunidad nueva de aprender y crecer. Así que no te sientas mal porque un día funcionaron las cosas bien y otro día funcionan de otra forma. Lo importante es que aprendas de eso, descubras cuál es tu tiempo que realmente tienes disponible para hacer las cosas y en el momento que dedicas para hacer esas cosas, enfócate en una cosa a la vez para que puedas ver eso terminado. Y no te olvides del detallito de hacer las cosas más pequeñas para que así el proyecto final esté cumplido. Así que te voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este contenido. Y te tengo una pregunta. ¿Estás preparada para descubrir lo que viene después? Entonces no te pierdas el próximo video de la próxima semana donde te voy a contar de qué se trata. Sí, porque no hemos terminado. Recuerda que es una serie de tres días y en la próxima semana te voy a estar dando el último contenido de esta serie para ayudarte a volver a lo básico y empezar nuevamente de una manera que te sientas equilibrada entre tu vida y tu negocio. Espero que este contenido haya sido de mucho valor. Recuerda, en la cajita de información están todos los enlaces para mis redes sociales. Está el grupo de Telegram gratis que te puedes unir ahora mismo. Y por supuesto, también están otros enlaces de otras maneras en las que te puedo apoyar. ¿Listo? No te quito más tiempo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.